Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAV. En este caso seguimos analizando sintácticamente oraciones en esta clase de lengua y vamos a ver ahora una oración interrogativa que lleva al pronombre interrogativo ¿qué? Seguimos con esta serie de vídeos dedicados a este tipo de pronombres interrogativos ¿qué? ¿cuál? ¿a quién? ¿quién? En este caso vamos a ver qué función sintáctica desempeña el pronombre ¿qué? Lo primero es entender la oración, como siempre la entendemos perfectamente ¿qué tienes en el bolsillo? Alguien le pregunta a alguien que qué tiene en el bolsillo Vamos a localizar el verbo, el verbo es el verbo tener, tienes, que es el verbo Vamos a ver quién es el sujeto, quién realiza la acción de tener, con quién concuerda sujeto Pues qué tienes en el bolsillo, en algún sitio tú, qué tienes tú Es un sujeto omitido o sujeto elíptico, tú tienes en el bolsillo algo, qué tienes tú en el bolsillo ¿de acuerdo? Vamos a ver el predicado, el predicado por lo tanto es todo lo demás Todo lo que no es sujeto es predicado, por lo tanto todo esto es el predicado Es un predicado verbal El núcleo del sujeto es muy fácil porque solamente hay una palabra que es la palabra tú El tipo de predicado ya lo hemos dicho, es un predicado verbal Vamos a ver si hay atributo No, no tenemos atributo porque el verbo no es copulativo, no es el verbo ser, estar o parecer Es un verbo, es el verbo tener, por lo tanto estamos en un predicado verbal, no nominal, por lo tanto no hay atributo Y vamos a ver si hay complemento directo Tú tienes que en el bolsillo Tú tienes algo ¿Qué es ese algo? Es algo está aquí Es este que Esto es un pronombre que está haciendo la función de complemento directo u objeto directo Ya sabéis que se puede decir de las dos formas Esto es lo mismo que si dijéramos Tú tienes en el bolsillo un lápiz ¿Por qué sustituimos el lápiz si le preguntamos directamente a esa persona? Pues por el que Tú tienes en el bolsillo que ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿De acuerdo? Estos son pequeños juegos de palabras que hago yo para que vuestra mente intente entenderlo Les resulta más fácil entenderlo Pero bueno, ya sabéis que este que casi siempre que aparece aquí de forma entrabativa Casi siempre va a ser un complemento directo, ¿vale? Luego, ¿complemento indirecto hay? Pues no, no hay nada ¿Qué tienes en el bolsillo? Esto más bien parece un lugar, ¿no? Nos indica un sitio Es un sintagma preposicional porque empieza por la preposición en Sintagma preposicional Complemento circunstancial de lugar Y aquí tenemos el enlace Esta preposición en es el enlace El bolsillo a su vez es un sintagma nominal Que hace la función de término Bolsillo es el núcleo El nombre, sustantivo, núcleo de este sintagma nominal Y él es un determinante actualizador Ya sabéis que los sintagmas preposicionales no tienen núcleo Tienen una preposición que es el enlace Y otro término Que puede ser un sintagma nominal en este caso Pero no se habla de núcleo Este núcleo que he puesto aquí se refiere al núcleo de este sintagma nominal Bien, pues ya la tenemos analizada Ya nos queda solamente decir qué tipo de oración es Es una oración simple Transitiva Puesto que tiene complemento directo Y, lógicamente, interrogativa Muy bien Pues genial, chicos Muchas gracias por haber visto este vídeo Por haber venido a clase Espero, como siempre, que os sirva de ayuda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego